Inician los espectáculos públicos por el temporal navideño en Guadalajara. Entre el gobierno municipal de la capital jalisciense, la Cámara de Comercio y el gobierno del Estado instalaron Lumina, una serie de árboles navideños con más de 40 mil focos de LED que prenden al ritmo de melodías de la Navidad en la Plaza Liberación. De manera simultánea se aperturó la pista de hielo pública en la explanada 18 de marzo y el encendido del árbol gigante en el Parque San Jacinto. Del tema habla el presidente municipal Enrique Alfaro. Este año se pudo solamente tener una pista de hielo, pudimos coordinar este evento con el gobierno del Estado, estamos haciendo un esfuerzo para optimizar los recursos en un año de muchas restricciones presupuestales, pero creo que es importante también mantener el espíritu navideño, que haya alegría en la ciudad y que ese tipo de espectáculos que creo que visten y engadanan en el centro de la ciudad en un momento en que necesitamos reactivarlo, que necesitamos que la gente venga, que consuma en esta zona para ayudarles a los comerciantes y a quienes aquí trabajan, entonces esperamos que la gente lo disfrute y que visiten el centro de Guadalajara. La inversión total para estos tres espectáculos fue de 7 millones de pesos y estarán abiertos al público hasta el próximo 6 de enero. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.